Gracias, señor presidente. Es también en el mismo sentido de pedir una modificación de agenda para incorporar al minuto de silencio al joven José Luis Rivera, quien perdió la vida en su lucha contra el cáncer. Un muchacho joven, muy conocido en las comunidades de Tonacatepeque y además miembro de Cambio Democrático. Gracias, señor presidente.